¡Vale! ¡Vale! Ya está terminado Queremos decirles que todos estos Streepers que traemos aquí, todos son de red también Todos son puros Streepers de calidad número uno ¿Listo César? ¡Suéltale DJ! Y esto dice, ¡ah, sí! ¡Vale! ¡Vale! Y las palmas de todo el mundo, y donde se escuche Las palmas, palmeñas arriba ¡Vale! 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 Y hoy ¡Vale! Y ahora views ¡Gracias! 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 ¡Gracias!